Perdí la razón, sangré tanto amor Que aún hoy siento el vacío Me lleva contigo Mi corazón me susurró A mí no vuelva sin su amor Camino al ayer Allá donde estés Hoy reto al olvido Se fue sin saber Que yo no me rindo Devuélveme el alma en pie Devuélveme el amanecer Hoy vuelves conmigo Yeah 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 ¡Gracias!